¿Qué es la pobreza? ¿Qué queremos? No hay miedo, patinemos, nada. Solo estamos como explotados. Todos los campesinos así vivimos, todas las mujeres así vivimos. Antes, antes yo era chiquita, vendemos los gallinas o huevos así. Los jalan, lo quieren en su regalo así, no pagan. ¡Cállate, niño! Nada más dijo los mestizos. Por eso ahí poco a poco me empezó a organizar a la gente. A decir a la gente, para que se vea la gente si es cierto o no es cierto, si hay explotación. Se ve, hay muchos sufrimientos. Y hay muchas injusticias. Mujer sotzil, mujer indígena maya, mujer color de la tierra, de maíz moreno. Mujer bordadora, con las historias de las abuelas tejidas de color rojo en su huipil. Originaria de San Andrés Acamchet de los Pobres. Mujer pequeña pero grande de corazón y dignidad. Mujer comandanta. Ramona fue tejedora rebelde de sueños, resistencia y rebeldía. Integrante del Comité Clandestino Revolucionario Indígena. Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Impulsó el trabajo de la Ley Revolucionaria de Mujeres. Por la igualdad de participación de las mujeres en todos los aspectos de la lucha. Ramona fue la primera zapatista en dar su palabra en los diálogos de Catedral en 1994. En febrero de 1995, luego de la traición gubernamental que llevó tropas y tanques militares a las comunidades indígenas zapatistas, con la intención de asesinar a la comandancia, Ramona envió un mensaje al mundo a través de un video. En 1996, fue la primera zapatista en cruzar el cerco militar y salir de la zona de conflicto hacia la Ciudad de México. Ahí participó como delegada zapatista para la Fundación del Congreso Nacional Indígena. Se encontraba seriamente enferma y en este viaje a la capital recibió un trasplante de riñón que le salvó la vida. En su pueblo se llevaron a cabo y firmaron los Acuerdos de San Andrés en Derechos y Cultura Indígena, entre el gobierno federal y el EZLN. A partir de ellos, se dotaba de autonomía a los pueblos indígenas ante la ley, cosa que el gobierno traicioneramente nunca cumplió. Después de una batalla larga con el cáncer, el 6 de enero del 2006, Ramona se despidió de este mundo, de las comunidades que la vieron crecer, las comunidades que con su trabajo transformó. Gracias. 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 Gracias.